¡Suscríbete al canal! ¡Picando, picando, 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 picando! Vale, ya veis que va tomando un poco de forma. Puedo prometer y prometo que esto no será la forma básica. Si me apetece, pues haré un diseño diferente, pero es que tengo que hacerlo. Necesito tener una base. Luego ya iré de ahí, de tocando, y este bloque me gusta más, este no me gusta, voy a cambiarlo por estos. Por lo menos tener el suelo de esta forma, y ya veré si las paredes las hago de la misma o no. Porque me está gustando para el suelo, pero para las paredes no me está atrayendo mucho. Pero el mármol posiblemente... ¡Oh, puedo hacerlo de otro material! Voy a ver qué materiales tengo arriba. Como se genera mucho material, mucha variación y mucha historia, pues como que la de Olita no aparece tanto y la de Sita no aparece tanto. Pero bueno, es normal. Vale, un pilar ahí. Otro por aquí. Y esto ya va hasta aquí, así que por aquí. Uy, por ahí suena una... Un amigo. Un murciélago. Murciégalo. Como dicen por ahí. En puntos de confianza. Va a ser hasta aquí, ¿no? Así que aquí... Lo voy a poner aquí. ¡Uy! Bien, una luz. Hay una cueva por ahí. Va aliento. Va a hacer el suelo. O sea, todos esos bloques me están guiando a dónde va a ser la... La... O sea, el suelo. ¿Dónde va a ir la base? Las paredes. Eso es lo que quería decir. O sea, el suelo. Yo también estoy con el suelo. ¿Cómo lo dejamos ayer? Os comenté un poco mis paranoias, mis historias. Estoy con la seguridad informática. No son paranoias reales. Hay muchas formas. Os diré, a lo mejor, el número de teléfono no. Porque ahora lo están utilizando mucho para identificar a las personas. Pero sí para evitar que bombarde el spam a los correos electrónicos. Quiero hacer un vídeo. Lo dije hace poco. Pero hay muchos entornos que... O sea, en el vídeo anterior creo que lo comenté. Que quería hacer un vídeo del tema. Pero hay muchas formas de ocultar tu identidad. De ocultar tu correo electrónico. Esta ya no son solo para gente que sepa de ciberseguridad. Y para gente que quiera hacer cosas malas. Posiblemente una persona que entra en una red social nueva para probarla. No, esta quiere hacer nada malo. Pero sí que quiere ocultar su identidad. Porque dice, hostias. Es que posiblemente alguien esté... O me pueden mandar spam. O puedan hartarme de cosas. Por ejemplo, si hay... Para estas que dan aplicaciones gratuitas. Yo procuro no dar mis correos. Si lo puedo conseguir sin ello. Procuro no darlos. Que no pasa nada. Claro que no pasa nada. Nunca pasa nada. En este mundo de informática nunca. Estoy logrando. Sí. Nunca pasa nada. Pero hasta que pasa. Hasta que... Uy. Que me estaban dando spam. Uy. Que saben dónde estoy todo el rato. Porque es una aplicación de móvil. Y me está controlando la información. Los bajos. No hubieseis dado esa información. Esa facilidad. Pero claro. Si os digo eso. No soy un buen informático. Porque no hago bien mi trabajo. Hay que ir igual. El otro día he hecho una bronca a mi padre. Y a mi hermano. Pero horrible. O sea. Para mí es ayer. Para vosotros es el otro día. El otro día. Pero... Pero horrible. Porque es que yo no pienso perder el tiempo en desinstalar aplicaciones. Si ellos no van a hacer un puñetro caso. Si es por una equivocación. Ole. Pero si es por una cabezonería. O paso de ti. Pues mira. Paso de ti también. Es que así lo digo. Es que no saben muchas veces los quebraderos de cabeza que tenemos que hacer. La gente que entendemos un poquito. Que ya estamos sobre aviso. A ver. Que que... Parece que no hacemos nada. Parece que estamos haciendo el tonto. Pero no. Estamos solucionando tu problema. En tu entorno. Porque tú has querido instalar esto. O instalar este software ilegal. O instalar este texto. Mira abajo. Luego te metes comito abajo. Y que... No hago nada. No malo. Bueno. Eso ya son otros temas. Mi padre me putea mucho. Pero no lo dice de verdad. Hay gente que sí lo cree. Vale. Esto está. Esto está. Esto está. Mira. A mí me apetece seguir hablando de este tema. Me estoy encabronando. Se me nota ya en la forma de hablar. Y la forma de decir las cosas. Y... Bueno. Ah. Pues sí. Me apetece. Ya sé de qué hablar. Hace nada. Bueno. Hace nada. Ya. Como esto lo estoy publicando la semana siguiente. Pues no es el mejor momento para hablar del tema. Eurovisión. Que es otro tema al que me quería haber hablado antes. Bueno. Después de un parón. Que he tenido así. Por visitas y demás. A lo mejor dejaré el ting-ting. Y no sé en qué minuto está. Vale. Da igual. Tampoco ha sido mucho tiempo. Sí que... He mirado que este bloque me gusta. Para las paredes. Lo he hecho con cobestone. Con roca normal. Así que... Este va a ser la pared. La pared. El techo también no sé cuál va a ser. Pero las paredes van a ser estas. Y ya no... Ah, sí. Os iba a comentar una cosa. ¿Qué os ha parecido Eurovisión? Después de una semana. Esto es el lunes. Cuando lo estoy publicando, pues, el cuarto capítulo que estoy grabando el mismo día. Desaparecido Eurovisión. Muchos me diréis... No sé para qué hago esa esquina así. Soy bobo. Perdonadme, pero soy bobo. Me acabo de dar cuenta. Esto por aquí. Y esto por aquí. Muchos me diréis que Eurovisión es un engañabobos. Y os doy la razón. Ya lo he discutido el otro día, que es verdad. Que no es... Que es un montaje. Obviamente. Pero como todas las cosas son un montaje actualmente. Todas las publicidades y todas las historias. El tema es que... Decoratriz, decoratriz. Aunque sea mínimo, sube un poco. Aquí. Esto aquí. Bueno, más. Ok. Pues bueno, como se iba diciendo. ¿Qué os ha parecido? Hemos quedado por la cola. O sea, peor no podríamos haber quedado. Peor. Bueno, peor, peor. No podríamos haber conseguido los 60 puntos que hemos conseguido. Y los hemos conseguido de no sé por qué. Porque tenemos suerte. Pero... ¿Por qué veo Eurovisión? Sé que es un montaje. Sé que es un montaje relacionado con el politiqueo y la historia esa. O sea, pero... Obviamente es de los pocos programas que hay de música. O sea, la música está cada vez más fuera de... Es un panel, como esto. Un panel. ¿Cuál es este? Segundo que piense. Hay muchos, eh. No sé cuál he cogido. Ahí tengo que coger alguno de estos también, eh. Porque mon amón. Porque tienen buena pinta. Hace... Hace... Composiciones e historias. Prints, twisted, pillar, tiles, load... Uh, load. Panel. Busco panel. Mira que no lo encuentro, eh. A lo mejor no es un panel. Ah, mírale. Está aquí. Ok. Ok. Pues, como se va diciendo, el visión es un montaje para que tal amigo de tal. Pero no por montaje, sino porque es que es así. O sea, eh... ¿A quién va a votar... ¿A quién va a votar España? O sea, Inglaterra, por ejemplo. A Inglaterra normalmente no. A Inglaterra normalmente no, porque si estamos picaetes con que no sé qué, con que Inglaterra tal, Inglaterra no sé cuál. O sea, porque están aplicados por territorio, pues obviamente no van a votar a Inglaterra. O sí, porque a lo mejor les interesa en tal momento, en tal historia, que esto no es. O sea, pues claro que es, pero es de los pocos programas que hay actualmente de música. Así que, bueno, europeos en general, que unan varias culturas, que escuches música de otros sitios, porque mola mucho. Porque hay muchas veces que escuchas cosas de la cultura. Otros no, como España, que llevamos lo mismo de siempre. Pero, bueno, lo de este año a mí me ha molado. No merecíamos más lo que nos hemos llevado. Pero, obviamente, o sea... Llevamos lo mismo de siempre. Llevamos... No sabemos... Pensar un poco en la... En qué puede gustar a la gente. O sea, en qué... Deberíamos llevar algo propio. Y no llevamos cosas propias. Llevamos cosas populares. El pop. Típico pop. Pero no llevamos, yo que sé... Pues un... Algo popular de la zona. Algo de... Sí, popular. Esa es la misma palabra, ¿eh? Hay que pensarlo. Hay que... Seamos popular para pop y popular para algo tradicional. Pero... Sí, por eso yo veo ese programa. Me diréis que... Todo lo que digáis. El otro día ya discutí con... Con alguien por un chat. Pero es que... Si nos ponemos a analizarlo... Tenemos muy pocos contenidos... ¿Este cuál es? No, no es este. Joder con ponerlo ahí. Qué pesadito soy. Ay... Casi... ¿Dónde está el pilar? ¿Dónde está la virgen del pilar? Aquí. He hecho mucho, lo sé. Da igual. Ya lo... De salir luego. Bien. Pues es de los pocos programas que se pueden... Disfrutar. Ah, claro, sí. Este tengo que tener también. Relacionado con la música. ¿Qué es un montaje? Pues ya está. Como lo es todo. Como... Las empresas que tienen éxito o no tienen éxito... Pues a lo mejor por ser catalanas... Las bloqueamos en su éxito. Pues es el mismo montaje. ¿Que me llevo mal con tal país? Pues... Dejo de consumir productos de su país. De ese país. Ah... Está mal hecho. Pues eso es lo mismo. Eurovisión va por esa rama. Así que... De todas formas... Uy... Ya es de día. Pues se pasa una noche aquí abajo. A mí me gusta verlo. Me evito del programa. Se merecería a España más puntuación. Sinceramente lo hizo muy bien el chico. Puede ser mejor la canción o peor. Pero... Lo hizo muy bien. Sobre todo porque tuvo muchos problemas para hacer esa canción. Como todas. Por decir yo... Pues... Bueno... Pues iba... No era de los mejores del programa. Sinceramente. No era de los mejores. Y lo hizo muy bien. A mí siempre... Desde el principio ese chico me gusta. Como lo hace. Como cantaba. Porque es el que se parece más al estilo que a mí me gusta. Y la canción estaba... Pues hecha por... Por la pegatina. Que también mola. Que es un grupo que no se lleva bien con este tema de Eurovisión. Manda huevos. Y hace una canción. Pero bueno. Son de los grupos que... Pegatina menos. Pero son de los grupos que escucho más. Y los más cercanos a mi... Forma de pensar. Que yo no... No tengo confianza en Eurovisión. Pero lo veo. Es un programa que me entretiene. Como la mitad de los programas que veis en la televisión. Todos son falsos. Juego de trono no es real. No pasa. No hay dragones. No existen los dragones. Así que no me sorprende. Que me... O sea... No me hace falta que sea algo real para verlo y disfrutar de ello. Minecraft no es real tampoco. Creo yo. No sé. Quieren hacer la película. Que todavía no han dicho cuándo. Y no sé cómo... Cómo la... Enfrentarán. Una película de Minecraft. No me lo creo ni yo. O sea... Yo no entiendo por dónde... Por qué camino irán. Porque... No veo yo cómo pueden hacer la película de esto. Pero lo van a hacer. Está avisada. Esto va a ser un pilar también. Adiós, escalería. Ahora ahí me quedo. Uuuh, soniditos. ¿Qué os está gustando lo que estoy haciendo? Chicos, chicas, chiques. Chiquetetes. ¡Ya está! A mí me falta el techo. Y el techo... Pues... ¿Cómo lo hago? El techo... Creo que lo va a hacer un pelín más alto. Sí, tendré que hacer... Otro más. Qué pereza. Es que el pecho... El techo a esta altura... Son tres. No está mal la altura. Pero es que me apetece otro más. Va a hacer el techo a otra altura. No rellenaré. No voy a hacer esa esquina. Pero voy a hacer a otra altura. Una altura más. Así hago más contenido. Y... Estos son euros. Son euros. Son... Es... 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 Más visita. Otro vídeo más. Más minutos rellenos. De nada. Yo picando. Esta semana va a ser un poco... Este tema, por lo que estoy viendo. No, la semana... Esta semana no. La anterior. Ya... Ya... Haré la smeltri. Es verdad que me falta otra habitación por hacer. Pero eso ya... En una grabada no va a ser. En una grabada no va a ser. Dejaré ahora de grabar. Porque el tiempo que tengo, ya le digo, es escasito. Intento grabar... Tres, cuatro capítulos en el mismo día. Eh... Luego intentaré a ver si puedo grabar algo más por la noche. Por la tarde noche. Pero lo dudo mucho. Quería hacer un directo. Ya no va a ser. Ya no va a ser. Si... Posiblemente este vídeo vaya con un directo asociado. Si veo que la semana que viene puedo hacerle. Que lo dudo también. La que viene no. No lo creo. Que tampoco... No me hagas caso. No he dicho nada. La que viene va a ser también complicado. A ver. ¿Qué me hago con esto? ¿Qué puedo ajustarme para el techo? Esta no. Porque son los laterales. A ver esta. ¿Qué tal este para el techo? La venda ya cayó. Oh, oh, oh. ¡Qué chulo! Sí, sí, sí. Va a ir esta. Hombre, va a ir esta. ¡Hombre! Decidido. Me gusta. Mola. Mola mazo. Mola mazo. Ser como soy. ¿Qué paso que doy? ¿Cuál era? Este. ¡Ah! Se me fue a la cabeza. Y a ver si lo voy a poder coger ahora el material. Vamos a hacer otro chisel. Y me falta bármol. A dormir. No sé por qué siempre me quedo callado cuando voy a dormir, la verdad. Tengo que reparar algo. La palita. ¿Cuánto tiempo llevo? Hostia, es que no veo el tiempo. Dos segundos. Dos segundos. Dos segundos. Y quiero ver el tiempo. ¿Hay alguna notificación por aquí? Me está conectando. Creo que ya sé cuál es. Esta afuera. Tengo que hacer el corte. No sé cuánto llevo, ¿vale? Así que voy a intentar. Acabo la parte de abajo y corto. Porque no sé el tiempo que llevo. Me ha tocado hacer ese corte. Y es que no sé ni el tiempo que llevo. Bloque de hierro donde lo metí. Lo hice ya. Se ha vuelto a fastidiar el tema de los números. Es que sí. Quiero igual. Segundo. 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 ¿O no? Ahí está, joder. O sea, si tengo que hacer esto cada vez dos por tres me sacaré. Me molesta un poco. Chaser. Deja ahí para más chaseres. Mármol no tengo más, ¿no? Tengo este. A ver si este me hace... Me puedo usar también. ¿Qué pasa? Anda. ¿Por qué no vas? Ah, espera. No, es este. Espera, 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 espera. Ya se lo veo que está pasando. ¿Cómo se hacía esto? Single bit. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Single bit. Tengo un modo single bit. Y no quiero yo el single bit porque el single bit es coger de este bloque y decirle... Dame, 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 dame. Y eso no lo quiero. Obviamente. Esto está muy bien para... No, quiero poner. ¿Cómo se pone? Ahora. Eso puedes hacer. Con este mod. Pero eso ahora no es lo que quiero. Pues vale, lo he hecho. ¿No puedo retornarlo? No me acuerdo si hacia esto. No, no. Si yo hago así y así... No he recuperado la piedra, vale. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No se ha notado, ¿no? A ver cómo se quita este bloqueo. No sé si ya lo tengo quitado, ¿no? Uh. ¿Esto qué es? Ah. Ah, esto es lo que quitas. Hacerlo un grif, un mea, por ejemplo. Ya que este ya tengo atrás tocado. ¿Dónde estás? Eso fuera. Esto. Bueno, si eso fuera que se ha vuelto al inventario. Tú agarras aquí. ¡Hala! Todos estos. Me los llevo. Y puedes vaciarlo. Mira qué chulo. Y hacer como una especie de cofre. De algo. Que ahí guardas. No se puede coger. ¿Por qué no puedo cogerlos? No sé por qué no estoy... No los estoy cogiendo. Ah, porque ya se ha metido uno. Y tengo uno aquí. Ah, vale. Ya sé por qué es. Bueno, voy a hacer... Como que no pasa nada aquí. Lo meto todo en un cofre. Y seguimos. Sí tengo cofres. No los he metido. No tengo aquí... Ah, sí. Joder. Los tengo en el inventario. Pero bueno. El Chisel and Beats. Este es una cosa que me permite hacer el Chisel and Beats. O sea, el Chisel. Joder. Con llamarlo como antes. Vamos a ver. Que esto ya lo retornaré. A su... Ahí también me sale qué objetos son. Soy bubo. Unos segundos. No son bloques. Son en realidad Chisel and Beats. Este también. Y este sí que es un... Ah, mira. Y se hacen bloques también los que están aquí. Esto es una animación. Simplemente para que sepas de dónde vienen. De qué bloques vienen. Ya lo... Ya lo arreglaré todo esto. Todo este desperfecto ya lo arreglaré. A dejar esto aquí. Pues no quiero andar con ello. Y ahora esto. Lo voy a poner a... Single Beat. Que veas como estaba. Y esto... Quiero recuperarlo. Un segundo. Tócate la moral. Es que hay dos Chiseles. Está el Chisel and Beats y está el Chisel. Amigo. No es lo mismo Chisel and Beats que Chisel. Entonces yo estaba trabajando con el Chisel and Beats. Vale. El Chisel and Beats te permite coger pequeños trozos del... Con el mismo... Con un Chisel parecido muy... Mucho a un... Chisel se refiere a la herramienta. Te permite coger bloque pequeño... Píxeles de bloque y hacer composiciones tuyas. Y con el Chisel... El Chisel te permite hacer lo que yo estoy haciendo. Joder. Me ha dado un... Tereleque. Estaba yo más perdido. No sabía ni por dónde tiene que ir. Vale. ¿Qué quería hacer? El techo. Más piezas para el techo. Joder. Dios mío. La he pasado en la tirina. Hasta que me ha dado... La aventurera de que era. Joder. O sea que esta herramienta es de otro mod. No sabía que estaba en el mismo paquete. Dios. Joder. Yo se mencionaba que estaba el Chisel and Beats. Y creo que con la misma herramienta se puede hacer lo mismo. Pero bueno. Da igual. Da igual. No pasa nada. Joder. Que tiene el X. Me ha picado un poco por aquí. Ah. Ya sé lo que iba a hacer. Es que se me olvida. Voy a ver si con esto se podía conseguir lo mismo. Que efectivamente se puede conseguir lo mismo. No. Sí. Joder. Es que me he quedado rayado. Me he estado mirando. Y digo. ¿Por qué no va a esto? Si esto tiene que ir. Pero si no he hecho nada nuevo. ¿Por qué no está yendo? A ver si puedo hacer por lo menos esta sala. En este vídeo. Ya no sé cuántos cortes habrá. Ah. Bueno. Ya lo miraré. Cortaré. Cortaré. Y... Esto es como lo de soplaré. Soplaré. No voy a tener mármol para todo. No voy a tener que ir a picar mármol a otro sitio. Tucutú. Tucutú. Ahora más mármol. No sé ni de qué está hablando. O sea. No me acuerdo ya de ni de qué está hablando. Así que... Dar por finalizar esa conversación. Ahora sacaré otra cosa de la manga. Pero aunque por el tiempo que queda. Poco voy a sacar más. Simplemente que me alegro mucho. De que hayan sido los 10 días. Ah. Bueno. Sí. Estaba hablando de Eurovisión. Vale. Los 10 años iba a decir. Estaba hablando de Eurovisión. Y simplemente digo que es que me... Parece que se ha quedado... Nos han dado pocos votos. Pero teníamos que haber ganado más votos. No ganar. Porque había gacciones buenísimas. Y ha ganado... No la que yo creo que se lo merece. Aunque estaba bien. Pero no. Yo creo que se merecía más la de Rusia. O la de... O... Cuál era la otra. Que se lo merecía más. La Rusia se lo merecía. La de... La de Italia se lo merecía muchísimo. Y había otra por ahí que también estaba muy bien. Si os gusta la música. Os lo recomiendo. Que lo escuchéis. Lo veáis. Aunque solo sea escuchar las canciones. Si no os gusta, pues... O si no sois... No apreciáis la música de otra forma. O hay muchas formas de apreciar la música. Si no os llama la atención. Pues no lo hagáis. Porque vais a aguantar algo que no apreciáis. Ya está. Es así. Todos somos libres de hacer lo que nos apetezca. En esta vida. Porque si no hiciésemos lo que nos obligan. Solo. Mal vamos. He dicho solo. Porque hay veces que hay que hacer lo que nos obligan. Por desgracia. Pero bueno. Vamos a ver esto acabado. Que creo que con esto es lo que ya me da para hacerlo. Qué alegría. Ya puedo hacer la sala de cofres... Eso mola. Así. Curioso. No, no. Quiero más. No quiero alargarle un piso más para abajo. A lo mejor para hacer una decoración así. Y bajar eso un poco. No está mal. Música de Minecraft. Oye, que mola mucho la música, eh. Es un... Te hace que te metas en el... En el juego, la verdad. Hay un esqueleto. ¿Es de noche? Sí, es de noche. Voy a quitar esto aquí. Pero eso me ha molado, eh. Acabar haciéndolo. ¿Hay más mármol? Sí, tengo más mármol. ¿Para hacerlo? Tengo hasta para hacerlo. Así que lo voy a hacer. Esto por aquí. Esto por aquí. Cofre. ¡Hala! Y este. Me falta. No, aquí no lo voy a hacer. Aquí no me gusta. Así que mirad. Ya tengo mi salita para esto trasladarlo. Bueno, esto si veis... Ah, sí que se sale. ¡Ups! Pensaba que no. Jeje. Pensaba que no. Pensaba que esto... Pues mira, me he equivocado. Lo dije en el vídeo anterior y me he equivocado. No es verdad. Sí que se salen del cofre. ¿Rectifico? Que rectificar es de sabios. Sí que se salen del cofre. Pues hay formas de llevarlo, eh. Hay... Hay otros añadidos. Hay otros mods que te dejan transportar estos cofes. Así que lo voy a dejar aquí. Traeré las cosas. Bajaré las cosas de otro para otro. Pero por hoy poco más. Y por hoy yo también, por mi parte, ya poco más. No voy a grabar más. Life for the top comment. Y nos vemos. Uy, que bien ha quedado. No ha quedado mal. No ha quedado mal. El suelo, bueno, está bien. Pero las paredes me han quedado bien. Y el techo mola. Life for the top comment. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.